¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un juego nuevo, como podéis ver. Se llama Rogue Legacy. Y bueno, os voy a enseñar más o menos lo que se puede hacer aquí antes de entrar. Vamos, matar peña atacando así. Se ataca con... con la D. Sí, la D, juraría. Se protege con la A. Con la W tiras esta hacha que veis aquí que pone 15 MP arriba a la izquierda. Eso es que gasta 15 de mana. Y bueno, tenéis que ir consiguiendo pasta para comprar varias cosas. Yo ya tengo cosillas compradas. Y bueno, lo he usado... o sea... No empiezo desde el principio porque cuesta bastante las cosas de pillar. Y bueno, estas serían como habilidades. Esta sería la de darte un impulso, un dash. Que bueno, se hace con la Q y la E. Y tendríamos otra que es el doble salto. ¿Vale? Entonces, aquí al llegar, esto es lo difícil, que cuando llegas te sacan pasta. Yo tengo que me saque un 90 y pico por ciento. Pero al empezar el juego te saca al 100%. Así que... Vale. Tenéis que... Si tenéis el juego, os lo queréis comprar y tal, si os gusta. Ay, Dios mío, estoy cansado. Tenéis que... Que petar todo. Todo lo que veáis, lo petáis. ¡Hijo puta! Bah. Uh, y le insulta y todo. Toma ya. Opa. Estoy un poco manco porque no he jugado en... En un tiempo. Uy. Y... 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 Mira aquí, hijo puta. Vale. Vamos a cargarnos a esto. Vale, y tengo... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mierda! Tendría que haber protegido. Nunca me protejo. O sea, ya tenedlo claro. Claro que no me voy a proteger. Es un juego que es muy entretenido y muy adictivo. Esto no lo voy a leer porque pasó olímpicamente. Cuando... Quiera, me los leeré todos y ya está. Vale, let's go. ¡Uy! Vale. Como veis, tengo cosas con lo que vendría siendo una habilidad. Que se llama vampirismo. Que lo que hace es que cuando le das a algo... ¡Uy! Te recupera la vida. O sea, a veces, ¿sabes? No es... Siempre. Pero a veces. Como veis, tengo la vida entera ya otra vez. ¡Uy, uy, uy! ¡Muere, hijo puta! Estos son bastante fáciles de matar porque atacan lentísimo. Vale. Bueno, 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 bueno. ¡Otro más! Di que sí, chaval. Realmente debe ser la historia o algo así. No he parado a leer ninguno. Vale. No había nada. Vale. Eh... Esto... Recomiendo que no entréis. Realmente, porque... Es muy complicado. Yo voy a mirar a ver qué secuestro por aquí. Pero veis, no me gusta nada. O sea, los bichos son un nivel... Atroz. ¡Guau! Madre del amor hermoso. Venid, venid. ¿Veis? Nivel 44 cuando vosotros sois niveles bajos. Esto es imposible de hacer, así que... Cuando suba más de nivel ya entraremos en estos sitios apoteósicos y lo haremos. Dios mío, Dios santo. ¡Uh! Hay un cofre. ¡Uf! Como veis... Bueno, esto sería poner el mapa con el tabulador. Eh... Como veis hay un... Una marca. No sé si... No os la puedo señalar. Bueno, más o menos ahora en el centro de la pantalla hay una marca de un candado. Pues esto vendrían siendo los cofres. Y los de aquí dentro tienen mucha pasta. Así que... Vamos a intentar pillarlo. ¡Puta madre! ¡Oh, shit! ¡Buah! ¿Qué va? A tomar por culo. Que me sacan... Es que me sacan una burrada de vida, tío. Está flipando esta gente. Vale. ¡Qué mapa más raro, macho, que me ha tocado esta vez, eh! Vale, vamos a ir por arriba aquí. ¡Qué va! ¡Oiga, señora! ¡Dije mi pasar! ¡Uf! ¡Uf! Estas bolas, pues no... No las puedes petar. A veces se petan solas, a veces no. Es lo que suele pasar. Vale, aquí... ¡Hop! ¡Oye! ¿Cómo disparas tan rápido, hijo puta? Bueno, me he curado. Algo. ¡Opa! ¿Veis? Lo que va saliendo en verde cuando le doy... Lo rojo sería el daño que le hago. Y el verde... Bueno... Que te vas curando, ¿no? Esto... La gente que haya jugado a juegos así... Más o menos, lo sabe. Tampoco es... Gran... ¿Veis? Cuatro de vida me cura cada vez. Está bastante bien esto el vampirismo. Lo que pasa es que te baja la vida. Eso sí. Te baja bastante la vida. Vigilad con los cuadros, porque hay veces que se mueven y es... Cuando eres nivel bajo, le has de dar como dos o tres toques y es una putada, la verdad. Vale, como no soy gigante, no me dan. Perfecto. Todo correcto por aquí. ¡Pah! ¡No! Vale. ¡Uh! ¡Cuántas monedas! ¡Madre del amor hermoso! ¡Uy! Me he equivocado de botón. Venía por esto, porque me imaginaba que había un cofre, no lo he mirado en el minimapa. Seguramente vosotros lo habréis visto. Vale, let's go. Y bueno, nada, comentaros que siento mucho no haber subido vídeos estos últimos días, porque realmente... Aparte de que no he tenido tiempo, han habido algunos errores técnicos y no tenía el disco duro, así que... Bueno. A partir del lunes de la semana que viene, empezaré ya con Resistance 3 a grabarlo. Igual no lo subo hasta... ¡Oh! Dios sabe cuándo. ¡Putas! Oye, 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 oye. ¡Madre mía! ¡Qué OP que están! ¡Por Dios! ¡Si tienen más vida que su puta madre! Bueno, para quien no se haya dado cuenta aún, me parece que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Es un juego de ordenador, estaba en Steam hace tres semanas, una cosa así, o igual un poco más. Estaba bastante barato. No sé si a ocho euros, ahora está a quince, o catorce. Y bueno, pues aproveché, ¿no? Ya que me gustaba el juego, lo había visto de Retro Games X. ¡Wiii! Vamos a darle candela. ¡Joder! ¡Hada fucker! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Esto es una capa nueva que nos han dado. A ver si aquí no me da. ¿Vale? Madre mía, ya le he cagado. Da igual. Porque cuando sales y vuelves a entrar, se les rea... O sea, la vida les vuelve a cero, o sea que no les ha sacado nada. ¿Por qué son tan OP, tío? ¿Por qué les saco tan poca vida, tío, ahora? Mira, ¿veis ese cuadro que se mueve? Ese también es malo. Ven aquí, oh puta. Vale, cuatro de vida, menos mal. Vale, tú eres un mindundi. Hop, 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 hop. Perfecto. ¡Wiii! ¡Wua! Ese crítico bueno ahí. ¡Madre mía! Se me ha puesto de sombrero el tío. Vale, pues vamos. ¡Wua! Tenemos un montonazo de pasta, tío. A ver qué habilidades pillamos, o sea, cuando... Uf, me cago en la puta. Esto es otro mundo. Nuevo. Sí, pero bueno, hay un cofre aquí. ¡La puta! No sabía que habían cofres trampa yo. ¡Wuafe! Vale, vale, estos son un poco más domables. Vale, estos se pueden matar, estos se pueden matar, chavales. Vamos a... ¡Uy, uy! Perfecto. Perfecto. Esto no son sitios que se puedan entrar ni nada. ¡Uh, comida! ¡Puta vida! A tope. ¡Uh! Este es bueno. Ahí me ha gustado, eh. ¿Veis la pasta que le pueden llegar a dar? ¡Hostia! ¡Joder! ¿Veis lo que digo cuando... Estos sitios son muy chungos, pero te sacas una pasta que flipas. Bueno, ¡buah! He matado un montonazo, eh. ¡Ja! ¡Filipad! Pues bueno, a ver qué nos pillamos ahora. Un barbarian, un mago, no me gusta nada. Y bueno, un paladín con The Blood is the Beauty. No lo sé. No sé qué es realmente esto. Bueno, tenemos 1.600 para gastar. Estos serían como los talentos o skills o una mierda así. No sé cómo lo llaman. Pero... Uf, podría desbloquear el lynch este. ¡Qué agor! ¡Qué agor! ¿Qué puedo hacer? A ver... Es que el lynch este tiene buena pinta. Puede subir uno de estos y uno de estos. Es que si... ¿Sabéis el problema? Si pillo el lynch, después no tendré pasta para nada. O casi nada. Y no sé realmente qué hace el lynch. Así que vamos a pillar... Poder llevar más armadura, digamos. Podría pillar, ¿no? Pues pillamos vida. Que nunca viene mal. Ya que tengo vampirismo en las cosas. Y vamos a ver qué es lo que nos han dado. Nos han dado... Si no recuerdo mal, una capa. Sí. Que nos baja el peso y nos sube la vida a 30. A ver, vamos a sacarnos esta. Baja vida, vampirismo. Crystal Damage. Daño de cristal. Ah, critical. Critical, critical. Oye, pues... Está bien. No sé. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que está bien. 500. Bueno, vamos a pasar. Las cosas que tienen vampirismo que llevo encima es la espada. Como veis, es roja. Así rollo... Murciélago. Murciélago. Y... Y la capa. Por eso me dan... Cuatro cada vez. Joder, colega. Estás vacilando. Oh, shitty. Madre mía, tío. Esto era una... Una sala para morir. Los cuadros no suelen estar tan juntos los que son de verdad. Así que... Wihi. Pensad siempre lo malo. O sea, siempre que os acerquéis a un cuadro, pegadle. Mira, ahí está. Se mueve. ¿Veis cuando estás a una distancia bastante cercana? Bueno... Si se mueven es que... Bueno... Ya os lo imagináis, ¿no? Los cuadros no se mueven solos. En vuestra casa igual... Wihi. En vuestra casa igual, sí. Aunque lo dudo. Wihi. Lo del... Critical... En daño... Uff. Bueno, vamos a probarlo. No perdemos nada. Este, lo que hace... Bueno... Os lo explico así rápidamente. Para los que no sepan inglés ni cosas así. Lo he pasado rápido igualmente. A ver... Te saca una parte del dinero y en un cofre de estos lo podéis... No sé si es hasta triplicar o una cosa así. Y los otros dos están vacíos. Yo voy a por el de la izquierda. ¡Oh! He ganado. ¡Qué puta madre! Sí, ¿veis? Lo triplicas. Triplicas la pasta. Le has dado 40, pues te da 120. No está malo. Madre mía. Dios santo. Tomar por suko. Espérate un segundo. Ok. Estamos ya de vuelta. Me he parado en un sitio... Estupendísimo, ¿eh? ¿Acojonante? Ahora me va a dar alguien. Vale. Sí. ¿Veis? Aprovecho. Que tengo invencibilidad. Vale. El ojete este va a morir. ¡Uf! Muere basura, man. ¡Oh, shit! Vale. Cuando veis que está así como medio transparente... ...el personaje es que tienes como invencibilidad algunos segundos. Porque ya te han dado y no te pueden dar a saco, ¿sabes? A ver, este cañonito que no me toque los huevos. Vale. Hoy se ha recuperado la vida que me han sacado, así que... A ver, vamos a ver... Hay un cofre. Perfecto. Vale, nos cubrimos. Lo único que atraviesa las paredes son los ojos. O sea, bueno, lo único, ahí... Sí, me parece que son los ojos. La mierda que tiran los ojos es bastante penetrante. Esto, como veis, para con la pared. Incluso los misiles y todo. Vale. Perfecto. Ya tenemos aquí... ...el cofre y toda la pasta. ¡Uh, otro cofre! Menos mal que lo tira bastante lento. Y se puede pasar, porque si no... Perfecto. Ya lo tenemos. ¡Uf! ¡Hijo puta! Viado desprevenido. Eso sí, atacan lento, pero sacan una vida... Impresionante. ¡Uh! ¡Uf! Me mata. Me cago en la puta. Tendría que haber abierto el cofre. Es que he visto los dos cofres y me he vuelto loco, ¿sabes? He dicho, va por ellos. Pues, bueno, vamos a dejarlo por aquí, porque realmente no... No quiero hacer un vídeo muy largo tampoco. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.